Tras seis horas de intenso debate, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó 500 millones de dólares para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo como parte de los últimos ajustes de la reforma tributaria que lleva adelante el gobierno de Gabriel Boric. En concreto se trata de un fondo especial para iniciativas que promuevan el desarrollo y transferencia de tecnología o promuevan la descarbonización de la matriz productiva. Una iniciativa que si bien valora, el diputado de la región de Antofagasta, José Miguel Castro, mira con distancia al asegurar que estos fondos podrían quedar entrampados en la burocracia del Estado. Lo importante es que no quede, como muchas otras veces, entrampado en la burocracia del Estado. Que de 100 pesos llegue tan solo 1 o 2 pesos, aquel que quiere invertir en investigación y desarrollo no es una buena noticia. Sobre todo para una región que ha estado muy al debe, por ejemplo en el tema del Instituto de Tecnologías Limpias, que hasta el día de hoy no se ve realizado. Y por lo demás es algo que nos corresponde a nosotros como antofagastinos. Por su parte, el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, aseguró que la glosa que promueve la inversión para iniciativas de investigación y desarrollo es importante debido a que está fundada con un objetivo descentralizador. Gran parte de la investigación y de la innovación se centra en lo que pasa en las universidades de Santiago. Necesitamos equilibrar la cancha y necesitamos que se valide también la investigación que se hace desde regiones. Por eso esperamos que por lo menos este aspecto se pueda ir priorizando y se pueda ir avanzando con celeridad. Este nuevo crédito tendrá asignado para el primer año un presupuesto de 500 millones de dólares que podrá adjudicarse a proyectos que estén por comenzar o que hubiesen iniciado a partir de noviembre del 2022. Se espera que este año pueda ser implementado este fondo especial y que a partir del 2024 el monto anual de créditos adjudicables sea determinado vía ley de presupuestos.